¿Móvil de acción o cámara de acción? Esa es la cuestión ¡Hola clipetes! Hoy tengo en mi caja de unboxings He tirado la cajita de la emoción, ¿verdad? Bueno, es que tengo un smartphone muy loco El Motorola One Action Con cámara de superacción integrada Pues aquí tenemos el Motorola One Action Un smartphone que tiene unas características muy singulares Y que quiere completar una gama de Motorola Que sirva para distintos perfiles de usuario En este caso, para aquellos que quieren tener imágenes espectaculares Utilizando un gran angular, bueno, un ultra gran angular 117 grados de cobertura en sus imágenes Para que os hagáis una idea Es aproximadamente el mismo ángulo de cobertura Que nos ofrecería una cámara de acción como La GoPro Lo que pasa es que en el diseño de un teléfono móvil Un tipo de cámaras que está muy de moda ahora Y que nos ofrecen imágenes, como decía, muy espectaculares Pero antes de enseñarosla Lo que voy a hacer es mostraros la caja Caja moradita para mostrarnos el frontal Con unas letras plateadas que no brillan Son mate Motorola One Action Que estaría junto al resto de la familia Motorola One Que como sabéis disfruta de 3 años de actualizaciones de Android Para que siempre tengáis lo último de lo último de lo último Tenemos por aquí Android One Y tenemos por aquí un montón de cosas Pero lo más interesante se encuentra en la parte de atrás Donde podemos ver los dos colores en los que está disponible En este color blanco y en este color que es negro No sé si tiene algún nombre especial De estos así como Denim Blue No es negro, es azul oscuro Denim Blue Como el de los vaqueros Y tenemos también algunas especificaciones interesantes Como su sistema de 3 cámaras Con sus 117 grados de cobertura para la ultra gran angular Tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas Resolución Full HD Plus Y luego pues 3500 miliamperios hora de batería Así que vamos a abrir la caja Y vamos a ver el smartphone ¡Chachán! Teléfono que como ya es habitual Viene con su fundita de silicona transparente Pero bueno como no nos deja bien ver el diseño del dispositivo Pues lo que voy a hacer es quitarla Os enseño la funda pero la voy a dejar ahí A ver si la puedo quitar Pongo así con estilo que estas cosas pues no se me dan muy bien Desde arriba Creo que la voy a quitar desde arriba Así Y con todos los dedos en la cámara Así se hace Muy bien Bueno no os preocupéis que luego la limpio Funda de silicona como decía Transparente con un poco de textura Y que vamos a dejar por aquí Mientras que el Motorola One Action Que es el tercero junto al Motorola One Y la Motorola One Vision de esta familia Motorola One Se queda en este lateral Esto lo voy a colocar por aquí Que yo soy muy ordenada Y vamos a ver el resto de las cosas que hay en la caja Quitamos este soporte Y nos encontramos con papeles Tenemos por aquí una guía de inicio rápido En diferentes idiomas El español no parece que es uno de ellos Porque esto tiene pinta de que ha venido directamente De los países nórdicos Así Sin pasar por la casilla de salida Y vamos a ver el resto de cosas Tenemos El pinche Este pinche Así largo Que vamos a dejar por aquí Y tenemos El cargador Cargador negro Que es este Conexión USB tipo A Por un lado Y luego el enchufe europeo Por el otro El cablecito que es este Y USB tipo A por un lado USB tipo C por el otro Y en la caja no queda nada más Ni trampa Ni cartón Bueno Un poquito de cartón Si Tenemos una pegatina Con algunas características Por aquí delante Que voy a quitar Y así puedo encender Este Motorola One Action Y podemos ver La pantalla Bueno Android One Lo primero que destaca Es la cámara frontal Una cámara Que está integrada En la pantalla Mediante un agujerito El famoso Punch hole Un agujerito Que como sucede Con otros dispositivos Tiene una ligera sombra Porque además Como está justo En la zona de la esquina Que bueno Pues es algo visible La pantalla De 6,3 pulgadas De diagonal Y resolución 1080 x 2520p Es decir Full HD plus Tiene un poquito De borde En la parte superior En los laterales Y un poquito más En la parte inferior No vemos escáner De huellas dactilares En el frontal Lo tendrá bajo pantalla O lo tendrá En la parte de atrás Pues aquí atrás Lo encontramos Así podemos ver Un poquito más Su diseño azulón Que es un poco oscuro Y su triple cámara Esta triple cámara Está compuesta por Tres cámaras Me ha quedado bien ¿Verdad? Esto es que se añade Una cámara más A la que tiene El Motorola One Vision Precisamente La cámara de acción La que tiene 117 grados Así que tenemos Una cámara principal De 12 megapíxeles Con un objetivo F1.8 Otra cámara de 5 megapíxeles Que va a ser Una cámara Que no va a hacer fotografía Sino que va a ayudar A conocer La profundidad de campo Es decir La distancia Entre los diferentes objetos Para luego realizar El efecto bokeh Sobre todo En los retratos Y por último Tenemos la tercera cámara Que sería La cámara ultra gran angular Un ángulo de cobertura De 117 grados Pero esta cámara Tiene varias peculiaridades La primera Es que solo graba vídeo No hace fotos La segunda Es que graba vídeo Tanto en vertical Como en horizontal Si Ahora estáis pensando Ya Todas las cámaras Graban vídeo En vertical Y en horizontal Si Pero cuando estáis Grabando vídeo En vertical Estáis grabando vídeo En vertical Pero esta cámara Cuando está grabando vídeo En vertical Lo está grabando en horizontal Con lo cual Los vídeos de acción En los que estamos sujetando El teléfono Más cómodamente En esta posición Que normalmente suele ser Una posición Más así Más apañada Y más ergonómica Cuando estamos grabando vídeo Pues los está grabando En horizontal Hasta una resolución Full HD A 60 fotogramas Por segundo Así que aunque Veáis que estamos grabando así La imagen va a ser Horizontal Y el tercer punto Que os acabo de desvelar Ahora mismo Es que para obtener Un poco más de detalle En nuestras imágenes Es capaz de grabar A 60 fotogramas Por segundo En resolución Full HD Para poder almacenar Toda esta información Que se generaría Cuando estamos grabando Estos vídeos Tenemos 128 gigas De almacenamiento interno Y la posibilidad De incorporar Tarjetas micro SD De hasta 512 gigas Porque al final Cuando estamos grabando A 60 fotogramas Por segundo Nuestros vídeos Ocupan más espacio Que cuando estamos grabando A 30 fotogramas Por segundo Que no me creéis Vamos a hacer una prueba rápida Si estamos grabando En vertical Un vídeo estándar Se grabaría Tal que así En vertical Voy a grabar Unos poquitos de segundos Al clipete Que está muy sonriente Como siempre Pero ¿Qué pasa Si utilizo la Action Cam? Que de repente Lo que estoy haciendo Es grabar en horizontal Independientemente De que el móvil Lo tenga en vertical Y como veis Con un mayor ángulo De cobertura Eso sí Aunque no se pueden hacer fotos Directamente Lo que sí que nos permite Es que mientras está realizando La grabación de vídeo Podemos pulsar Para poder capturar Determinadas escenas Fotogramas Que simplemente Nos hayan gustado En ese momento Y nos las almacena En nuestra galería de fotos Lo único que se le puede Echar en cara Como cámara de acción Es su resistencia Al agua Porque cuenta Con el estándar IPX2 Es decir Resistente a salpicaduras Así que no se os ocurra Llevarla Pues hacer algo de acción Por ejemplo En una tabla de surf Por dentro Cuenta con un procesador Samsung Exynos 9609 4 GB de memoria RAM Los 128 GB de almacenamiento Que comentaba antes Estas son las mismas características Que tiene su hermano El Motorola One Vision La diferencia entre ellos Por ejemplo Pues la podemos encontrar En las cámaras En el caso del One Vision Tenemos 48 megapíxeles Como sensor En la cámara principal Más el de 5 megapíxeles De la cámara Que lo acompaña Y luego En este En el Motorola One Action Lo que tenemos Es La cámara principal Que sería de 12 megapíxeles Una cámara De 5 megapíxeles Que también sería La que acompañaría Y luego La cámara Ultra gran angular Que son 16 megapíxeles Pero que como tiene Tecnología Quadpixel Se agrupa Haciendo que El total de píxeles Sea de 4 megapíxeles Para nuestras imágenes De acción Con esta tecnología En vez de 16 megapíxeles De resolución Tenemos imágenes De 4 megapíxeles De resolución Pero mucho más luminosas Porque estamos agrupando La luz Que recogen 4 píxeles Al mismo tiempo En vez de 1 Otra de las diferencias Es que la cámara frontal Pasa de 25 megapíxeles A 12 megapíxeles Es decir La cámara Para hacernos selfies Por lo demás Pues son dos teléfonos Que nos ofrecen Prácticamente La misma experiencia De uso Con Android 9 Android Pie Con actualizaciones En un futuro Para Android 10 Y con una experiencia De usuario Muy limpia Porque no en vano Es Android One No tenemos nada De Bloodware Y vamos a hacer Un rápido repaso físico Botón de encendido Apagado Y bloqueo Por aquí tenemos El control de volumen En la parte superior Tenemos la conexión Para los auriculares Es decir Una conexión mini jack Que además Nos puede servir Por cierto Los auriculares de antena Porque cuenta con radio FM Al igual que su hermano Motorola One Vision Y por aquí tenemos Y por aquí tenemos Una bandejita Bandejita Que vamos a abrir Para poder encontrarnos Con un hueco Para una tarjeta Nano SIM Y otro hueco O bien para otra tarjeta Nano SIM O bien para una tarjeta Micro SD De hasta 512 gigas Vuelvo a introducir Otra vez La bandeja Y vamos a la parte Inferior Donde nos encontramos Con antavoz Con micrófono Y con la conexión USB tipo C Una conexión Que nos va a permitir Carga rápida De hasta 10 vatios Y esa carga rápida Se la permite Su cargador Con el que está incluido Que es un cargador De 10 vatios Todo esto Para alimentar Una batería De 3500 mAh Por la parte de atrás Como os enseñaba antes El diseño azul Con un poquito De textura interna Es decir Que al tacto No se puede notar Porque es completamente liso Tenemos aparte De la triple cámara Que sobresale menos Que en el One Vision Un flash dual LED De doble temperatura De color Es decir Uno más frío Y otro más cálido Y aquí tenemos El escáner De huellas dactilares La parte de atrás Ligeramente curvada Y la parte frontal Recta Un teléfono Que con sus 176 gramos De peso Nos parece bastante cómodo Y ergonómico A priori Este motor La One Action Nos da la sensación De que incorpora Una función más Que interesante Que es La de tener Una cámara Que está pensada Solo para Capturar Imágenes de acción ¿Tiene la función De cámara de acción Que nos podemos encontrar Por ejemplo Con una cámara dedicada Como la GoPro? Pues no Porque Bueno Pues hay algunas cosas Como por ejemplo La resistencia al agua En la que si queremos utilizarlo Pues para Acción deportiva Pura y dura Va a resultar un tanto complicado Además de que tienen Otras especificaciones Funciones más potentes Como por ejemplo La grabación de vídeo 4K a 60 fotogramas Por segundo Pero por contra Lo que tenemos En este teléfono móvil Es un teléfono Con todas las funciones De teléfono Con un Android One Que se va a ir actualizando Durante los próximos años Con lo cual Siempre vamos a tener Un teléfono seguro Y un teléfono Con el que vamos a poder utilizar Muchas más funciones Que ser Una cámara de acción Así que hasta aquí Este unboxing Y primer contacto Con el Motorola One Action Nos vamos a probarlo A ver que escenas de acción Nos salen Action